El día 14 de agosto, los latinos disfrutarán de la fiesta de los dominicanos en los Estados Unidos, la National Dominican Day Parade, la cual cumple 40 años y lo celebraremos a lo grande en la 6ª avenida de Manhattan. Este 14 de agosto, a partir de las 12 del mediodía, disfrutarás de las carrozas, el colorido, la música y la algarabía por el único canal dominicano en Real High Definition, en el área triestatal, Canal América. ¡Más bonito que se ve! Canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana. Es que se ve bien para el mundo.